¡Venga, saludo especial con este tema para la señora Adriana Tola Fleximanía! ¡Esa noche sexy se roconguera! ¡Miguel Martínez! ¡Se llama Roxana! Fleximanía Difundiendo el movimiento zonero ¡Suscríbete! ¡Cumbia del Perú! ¡Venga, salve especial para... José Luis y Sergio Chicos locos Israhuaca ¡Vamos a ver a... ¡El más abogado! ¡Una perona para el groby! ¡Que nos viene del valle! ¡Ajá! ¡Y el más abogado! ¡Vamos a ver a... ¡Vamos a ver a... ¡Vamos a ver a... ¡Oh, Rosana! ¡Te amo, te amo, Rosana! ¡Cuántas hemos olvidado! ¡Las memorias hemos llevado! ¡Siempre se las ha apoyado! ¡Hinchabagos, bajos, seis! ¡Para Chucho 312! ¡La penuda bola, Solis Werner! ¡Para El Pazá! ¡Para Kimi Yeguaco! ¡Para El Chobal! ¡Mucho Edi Ángel! ¡Cien por cierto! ¡El más sabroso! Te amo, te amo Rosana, vente, vente Rosana El más sabroso Andoloya de Juárez, Bancho, Loco, Choré, Oscar, Juan de Caguapas Para el Rato y el Fercho Vamos a ver Tenejos de casa estamos siempre con el propósito Y apoyando a Miguel Ocho, Banzas, John Huevero, Cepalillo y el Mojarras Para el Chusmita y el Chicazo, el Patitas y el Caca Luis Cegas 12 de septiembre, Zampachito de Tetra El Aquito del Valle Mi recuerdo los momentos Venga dice cuando llega la noche siempre toca El Mánchigo Los Muñecos de la Quinta siempre contigo Miguel Ocho Valmadino, el Bebé con Corpas Bábalo y el Pequeño, Chuy Los Muñecos de la Quinta La famosa ciudad de las estrellas De la cima de la escala Y Miguel Martínez Rosana Te amo, te amo, Rosana Vente, vente, Rosana Que me Para mi Angelito Campos Y su amor, Care Rosana La sabrosura Te amo, te amo, Rosana A ver, Reyes Vente, vente, Rosana Que ahora sí te haré feliz Vente, amor, escúchala Te amo, te amo, Rosana Con la voz de ardilla Los Morros Fantasma Vente, Rosana 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 Que ahora sí te haré feliz Vente, Rosana Vente, Rosana Saya yudas de Momoxba Chito Rebelde, Samaluca Raí del Rudo Los rudos, los rudos, los rudos La señora Gritona No han sido manantiales Para Marco y Solido Bogar Chucho Luber Más impresionante en Soria Miguel Martínez Venga con el pelón Dice Y dejo estos lugares más solideras Niños solideros Sonica, Chito, Jenny, Gena Johnny, CRPB Ocolino y Morel Talibán Para que él se haya ayuda de Momoto A la señora Gritona Vicky te queda al hilo del barrio de Jesús El poblano, Raider Raider Maradiales Para el Chito, dependes de Maluca Para el Manecus Mánamos de la noche Toda la fuerza seca Vagomundos 13 Para el Guine Para Jesús Y los perros muchis Te amo, te amo, Rosa Vanda Sabrosa Turobatos Loco De Sanitre Casi Guapos URF Te muero Cacito URF Niños Solideros En Querétaro Rosana Bicho 66 Te amo, te amo Galaxis Plus Fusión Te ven, te ron Digo Manos Andrés Pocos pero locos Maggi Plus Reyes King El Pollo De Mese El más sabroso No es una fusión Es una novela Vámonos Primos Solida A Venezuela Asesino Pochón Digo Manos Buen Señor Malborro y Piturria Vampiro y Barrio Grimo Barrio 13 San Martonito El Vento Se llama Roxana Seguimos haciendo historia Digo Manos Y en tu cabina Cayo Chaman Ferras Alexis Mare Niño Quita Mare Xolano Mare Chino Oye esa mente La fuerza letal Chicos locos Carnalocos Brotes Miranda Bantiniño 6-1-11 Creaciones Edwin Miguel Rodríguez Ciudad Neza Sergio José Luis Lalo César Pollo El pinche Jan El More Que estamos contigo El audio La música Y el sabor Bueno pues amigos Vamos a continuar Continuando